Bienvenidos a Travesía. Iniciamos un programa hoy muy especial y es muy especial pues nuestra señal internacional de Caracol Televisión está cumpliendo 20 años al aire en la televisión internacional. Pero no solamente Caracol Internacional cumple 20 años, el programa Travesía cumple 20 años al aire, convirtiéndonos en el segundo programa más longevo en viajes y turismo después de la gran gesta que hiciera hace algunos años el gran Héctor Mora que llegó a 23 años al aire. Así que estamos muy cerquita de alcanzar esa gran meta, ese gran objetivo y en estos 20 años al aire hemos tenido un trasegar absolutamente maravilloso. Iniciamos realmente en Canal 1, luego pasamos a Canal 13, estuvimos por señal Colombia, deambulamos por algunos canales nacionales hasta que aterrizamos finalmente en nuestra casa, Caracol Internacional. Y allí llevamos ya 15 años al aire llevándoles lo mejor de los viajes y el turismo por Colombia y por América. Así que hoy nos sumamos en este especial de Travesía a la gran celebración de Caracol Internacional y a la gran celebración del programa Travesía. Pero veamos cómo fueron un poco los comienzos de nuestro programa. Hola, bienvenidos a Travesía, el nuevo magazine en Colombia. Si ustedes están mamados de ver tanto hueso en la televisión colombiana, pues aquí les ofrecemos otra opción. Travesía es un espacio donde nos vamos a divertir, aventurar, a tomar algunos riesgos, pero también es un espacio donde queremos reflexionar sobre algunas cosas que están mal en nuestro país. Travesía se asocia con aventura, pero muchas veces travesía es lo que tiene que pasar una familia por tratar de sobrevivir. Nosotros los de Estrato 3 para arriba en la comodidad del sofá con el control en la mano, muchas veces desconocemos lo que tiene que pasar una persona de bajos recursos por tratar de llevar una vida normal. Porque yo soy el que me voy a casar con mi hermana. La verdad es que me siento más nervioso que ello, pero a pesar del susto alcanzo a escuchar sus bromas y no puedo evitar reírme. Es lamentable que no pudiera asistir Doña Clara. Sin embargo, no íbamos a dejar que se quedara sin ver como les fue a sus dos hijos. Los invitamos a que conozcan el municipio de La Calera. A sólo 45 minutos de Bogotá allí van a encontrar de todo para hacer. Bueno, dejemos la carreta y cojamos carretera. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto que en 20 años al aire pues hemos intentado renovarnos, reinventarnos de alguna manera, así que hemos pasado por distintas secciones, algunas se han quedado un poco más tiempo que otras, pero a todos los que han participado de estas colaboraciones pues la verdad es que agradecemos mucho porque contribuyeron al crecimiento y al desarrollo de lo que hoy por hoy es el programa de turismo y viajes por excelencia en Colombia y en América. Recordemos algo de esto. ¡Gracias! Bueno y seguimos viajando en Televiajeros por Canal Caracol en el programa Travesía. Irma ¿dónde estamos? Estamos en Río Negro. Sí. Bienvenidos a nuestra cápsula de travesía. Tomar la decisión de ir a acampar no solamente economiza gastos, sino que además nos pone en contacto mucho. Mucho más directo con la naturaleza. Y hace 17 años llegó al programa La Chica Travesía. Fue un concurso que creamos para poder cubrir algunos eventos que de repente no me quedaban muy bien a mí, pues mi espíritu era muy aventurero y extremo. Así que se hizo un concurso del que salió ganadora de entre más de 80 niñas que se inscribieron, Maritza Mantilla. Y desde entonces Mari ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de por supuesto lo que hoy es travesía. Escuchemos a Mari. Es un gusto para mí saludarlos a todos, a todos los traviesos como los llamo yo. Me encuentro en Hamburgo, al norte de Alemania, desarrollando una travesía muy importante. Y es curioso pensar o sentir que ha pasado tanto tiempo para que se den esos momentos únicos e irrepetibles, tanto en mi vida como en la historia de travesía. Ya llevo 17 años presentando este programa. El hecho de haber llegado a Caracol Internacional marcó un hito en nuestra carrera. Fue un antes y un después. Gracias a Caracol Internacional se nos han abierto las puertas para poder recorrer el mundo y también para poder mostrarles y llevarles hasta sus pantallas imágenes maravillosas de los recorridos que nosotros hacemos. Mi vida por supuesto que está dedicada a mi programa a travesía. Todo lo que hago lo hago pensando en los televidentes, en los oyentes, en los seguidores, en esa comunidad de personas que nos siguen, que son apasionadas por los viajes. Muchos son viajeros, muchos son personas que quizá no tienen la posibilidad de viajar en este momento, pero que nos acompañan de corazón en cada una de esas travesías que nosotros decidimos realizar. Esto tiene una cuota de sacrificio muy grande, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes nos vean paseando y comiendo rico, hacer y realizar este programa y tenerles a ustedes un capítulo nuevo cada semana exige demasiado. Pero lo hacemos con tanto gusto y con tanto amor y también creo que eso se ve reflejado. Agradecemos muchísimo los comentarios de nuestros televidentes que nos escriben, nos contactan, que nos saludan cuando nos ven en la calle, no solamente en Colombia, sino sobre todo afuera de nuestro país, en donde llega la señal de Caracol Internacional y donde nos hemos vuelto como un canal o una conexión o ese lazo para las familias que viven fuera de nuestro país. Feliz de poder celebrar 20 años de este hermoso canal, muy agradecida siempre por habernos abierto las puertas, por habernos mostrado un camino maravilloso, por habernos acogido en una casa que nosotros sentimos como si fuera nuestra casa y siempre vamos a seguir viajando, llevándole lo mejor del mundo hasta sus pantallas. Los quiero mucho. ¡Chao! Extremas curvas. Peligrosos ojos. Cautivante sonrisa. Interesante invitación que le hace. Travesía. Todos los sábados y domingos. Caracol Internacional. Durante un tiempo escribimos la sección de viajes y de turismo del periódico El Espectador. Estuvimos en la revista Aventuras Extremas de Colombia. Hicimos parte de múltiples publicaciones y documentales especializados en viajes y en turismo en Colombia y en América. Nos convertimos en el único programa especializado en la radio en viajes y turismo con Travesía Blue en Blue Radio. Fuimos ganadores al premio ANDA por Mejor Crónica Social, al premio ACOPET por Mejor Programa de Viajes y Turismo de Colombia y también hemos realizado grandes eventos. Uno de ellos que me convertiría en Guinness Record de deportes extremos. Más exactamente, en descenso de grandes estructuras. La gente de Animal Safe. Carlos, gracias por la labor que usted hace, hermano. Esto que hicimos hoy, todo nuestro equipo de producción, fue por ustedes. Es el descenso en la estructura más alto de la historia en Rappel Australiano. Lo que vamos a hacer es una causa completamente social. Por la familia Fonseca Nieto, una familia conformada por cinco integrantes a la cual pertenece un niño oxígeno dependiente. La familia Fonseca Nieto, una familia conformada por cinco integrantes a la cual pertenece un niño oxígeno. La familia Fonseca Nieto, una familia conformada por cinco integrantes a la cual pertenece un niño oxígeno. ¿Qué es lo que le pasa a la niña? Alejandra nació sin nariz. Nena, ¿tú cómo te sientes con eso? Mal, porque yo quería tener mi nariz. Es un héroe. Está dando su vida por Alejandra. En muy poco tiempo, a partir de hoy, vamos a iniciar el proceso para la reconstrucción de tu naricita. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Gracias a Juan Carlos, nosotros nos vamos a renacer. Y gracias a él, pues muchas puertas se me han abierto para vecinos y para mí. Con Travesía hemos recorrido más de 60 países. Hemos recorrido nuestros 32 departamentos, más de 400 municipios en más de 3.000 programas al aire en Colombia. Y a más de 20 países a través de nuestra señal internacional de Caracol Televisión. Varias empresas en Colombia llevan nuestro nombre, gracias al empuje, al impulso que hemos podido dar a través de nuestros especiales y de nuestras publicaciones. Y que han fortalecido y han generado un crecimiento en el desarrollo de sus productos de viajes y turismo. Y uno de ellos, seguramente el más icónico, el más interesante para el turismo extranjero, Caño Cristales. ¿Pero qué tuvo que ver Travesía con Caño Cristales? Escuchemos. Fue muy importante. Fue el primer medio que nos dio a conocer como exclusivo, que ustedes visitan los diferentes lugares del mundo y de Colombia. Y lo dio a conocer tal como era nuestro proceso, como estaba. Hoy hemos crecido, gracias a la gran difusión que ustedes han hecho a través de programas que ustedes han tenido en Caracol Internacional. Aquí hay mucha gente que nos ha llegado diciendo que vio y conoció a Caño Cristales a través de Travesía. De los tres o cuatro programas que ustedes emitieron. Después del viaje, ¿qué traes en la maleta? Millones de recuerdos únicos e irrepetibles. Nuevas sensaciones y emociones que te convierten en una nueva persona. Experiencias. Nuevos amigos e inigualables paisajes. Sabores y olores que cautivaron cada momento. Videos y fotos que reviven las ganas de vivir más aventuras. Todos los sábados y domingos, Travesía te prepara para la siguiente aventura. Caracol Internacional. Hemos descubierto con Travesía en estos 20 años al aire, en estos 15 años a través de nuestra señal internacional de Caracol, que el turismo es una fuente inagotable de material. El turismo es una fuente inagotable de material. Hace 20 años nos hemos convertido en tu guía a la hora de planear tu travesía. Hace 20 años el turismo era de sol y playa simplemente, pero hoy encontramos una gran variedad, una gran ramificación en materia de turismo. Nos encontramos con el aviturismo, el etnoturismo, el turismo gastronómico, el turismo histórico, el turismo de viajes, de autor. En fin, hay una cantidad de ramificaciones que hoy hacen parte de un mundo maravilloso que mueve las economías de la gran mayoría de países en el mundo. Y por supuesto Colombia no se queda atrás. Es por eso que nuestros proyectos no terminan. Es por eso que seguimos al aire con tanta fuerza, con tanto ahínco. Porque aún queda mucho por mostrar, porque aún queda mucho por descubrir y por llevarle a nuestros televidentes. Así que continuaremos día a día trabajando por los viajes y por el turismo, no solamente de Colombia, sino de nuestra preciosa América. Y a través de travesía le damos una pincelada a los viajes y al turismo para que todos ustedes se antojen de salir y descubrir un planeta que los está esperando. Travesía, un viaje maravilloso. Hola, ¿qué tal? Soy Juárez, aquí en la Rúa. Hola, gente de Travesía. Para Colombia Internacional, un abrazo muy fuerte. Porque sea el momento de agradecer a todos los que han hecho de Travesía lo que hoy somos. Quiero recordar a mis primeros editores, a Javier Chitiba, a Héctor Suárez. Quiero recordar a grandes asistentes como Andrés Vaquero. Quiero recordar, por supuesto, a mis camarógrafos, a Ciña, a Lala, a José. Quiero recordar a Haifa Numa, nuestra eterna gerente de producción que tanto nos enseñó. Quiero recordar a Raúl Solarte, mi hermano que se convirtió en un gran camarógrafo. A Juan Manuel, que ha viajado muchísimo con María a nivel internacional. A mis asistentes de campo, a mis jefes de campo que han sido brutales, impresionantes. A Mafe Pinzón, a Jessica Telles. Quiero recordar a las generaciones más jóvenes, a las que han entrado hace poco. A Xiaomi, a Santiago Calderón. Bueno, y a mucha gente que ha hecho parte. Perdónenme si se me olvida alguien. Mucha gente que hace parte y que ha hecho parte de todo este proceso. Por supuesto, a Mari Mantilla, que ni siquiera tengo que mencionarla. Ella hace parte y ella misma es de por sí Travesía. Y todos nosotros queremos hoy felicitar a Caracol Internacional por sus 20 años. Y agradecerle a Alejandro Bernal, a Isa y a todo el combo de Caracol Internacional por creer en Travesía. Por año tras año extender su mano y decir vamos adelante porque creemos en los viajes, porque creemos en el turismo y porque creemos en la calidad del contenido que ofrecemos. Que como digo es un contenido honesto, es un contenido noble en donde queremos mostrar lo mejor de los viajes y el turismo. Así que felicitaciones a Caracol Internacional por sus 20 años. Felicitaciones al programa Travesía por sus 20 años. Y esto no para aquí. Esto no queda en este punto. Seguiremos viajando, seguiremos sorprendiéndolos, seguiremos sembrando en todos ustedes la semilla de viajar. La semilla de desprenderse un momento de toda esta selva de cemento, de todo ese ruido infernal que a veces nos sofoca. Y de irnos a la montaña, y de irnos a la naturaleza, y de irnos a las comunidades en Colombia y en el mundo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima travesía. Es hora de llevar tu afición por los viajes a otro nivel. Conviértete junto a nosotros en un narrador de historias. Embárcate en nuestra travesía y aunque no podamos asegurarte que todo saldrá según el plan, te aseguro que llegarás convertido en una nueva persona. Travesía, un viaje maravilloso. Travesía, un viaje maravilloso.